¿Disculpe? No, no lo disculpo Señor Sims Todo esto es una mierda, señor Trask Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade Está en la escuela Baird, no en una barraca Señor Sims, le daré una última oportunidad de hablar El señor Sims no quiere hacerlo No quiere esa etiqueta de Aún merece ser llamado un hombre de Baird ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros Salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera Bien, caballeros Cuando la mierda llega al cuello hay algunos que corren Y hay algunos que se quedan Y aquí está Charlie enfrentando el fuego Y ahí está George ocultándose en el bolsillo de papá ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome No sé quién vino a esta escuela William Howard Trask, William Jennings Bryan, William Tell, no importa Su espíritu ya no existe Si alguna vez tuvieron uno se ha ido Lo hicieron un nido de serpientes Una verdadera jaula de ratas Y si creen que están preparando a estos menores para la madurez Piénsenlo, señores Porque yo creo que están matando los principios que esta institución debería inculcar ¡Qué gran estafa! ¿Qué clase de espectáculo están representando hoy? Porque el único con clase en este teatro está sentado junto a mí Y yo estoy aquí para decirles que el alma de él está intacta Y no es negociable y lo sé por esto Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo Solo que Charlie no está en venta ¿Está fuera de orden? El que está fuera de orden es usted Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask Se lo enseñaría, pero estoy viejo Muy cansado y desgraciadamente ciego Si fuera el hombre que era hace cinco años A este lugar lo habría hecho pedazos ¡Qué idioteza! ¿Quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor Hubo un tiempo en que podía ver Y tuve que ver A muchachos iguales a estos Casi niños amputados de uno y hasta dos de sus brazos Pero no hay nada tan cruel Como un espíritu amputado No hay prótesis para eso ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado De vuelta a su hogar en Oregon Con la cola entre las patas? Pero yo digo que lo que están ejecutando Ejecutando es su corazón ¿Y por qué? Porque no es un hombre de birth Un hombre de birth Si hieren a este chico serán los miles de birth Todos ustedes Y Harry Jimmy Y Tren Donde quiera que estén Váyanse al carajo Señores Leite Se terminó No he terminado Cuando venía llegando Escuché estas palabras Cuna de líderes Pues cuando el arco se rompa La cuna caerá Y ya ha caído aquí Ha caído Educadores de hombres Creadores de líderes Mucho cuidado con la clase de líderes Que producen aquí Yo no sé Si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no No soy juez ni jurado Pero les digo esto Él no va a vender a nadie Para comprar su futuro Y eso amigos míos Se llama integridad Eso es integridad Y nuestros líderes Deberían estar hechos de eso Yo he llegado a las encrucijadas De mi vida Y siempre conocí Cuál era el camino correcto Sin ninguna excepción Lo juro Pero jamás lo seguí ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro Y aquí está Charlie Ha llegado a la encrucijada Charlie ha elegido un camino Es el camino correcto Un camino hecho de principios Que forjan el carácter Déjenlo continuar su jornada Tienen el futuro de este muchacho En sus manos Comité Y es un futuro valioso Créanme No lo destruyan Protejan Abracen Los va a enorgullecer mucho Un día Se los prometo Dale H ejemplo timer No lo recuerdo No lo recuerdo Lai Tiene el futuro de ese momento Que el futuro de ese momento